¿Qué tal? Les traigo un nuevo video para el canal y esta vez voy a enseñar un método de poder jugar Fortnite o entre otros juegos de PC a través del celular Bueno, en este caso vamos a hacer el video en este Samsung J7 Pro Que bueno, ya hace poco también hice el review del celular, si por lo quieres ver Pues aquí arriba en esta zona va a estar apareciendo lo que es el video del review de lo que es del celular Para que conozcan también las características, todo lo que es del celular, pues obviamente está mencionado en ese video Pero bueno, en este video vamos a hablar lo que es de un programa que vamos a usar específicamente para poder jugar tranquilamente lo que es Fortnite, Apex Legends O cualquier otro tipo de juegos de PC que tengas agregado en tu biblioteca de Epic Games, de Steam, de Ubisoft, de entre otros Pues te voy a enseñar como hacer para jugar aquí en el celular sin ningún problema, sin necesidad de conexión remota por USB a la computadora Ni nada por el estilo, tampoco es una opción de mirror ni nada por el estilo Sino que es una propia aplicación que bueno, justamente ya están viendo aquí que viene siendo el GeForce Now ¿Qué es GeForce Now? Es una plataforma de streaming que te permite jugar todos los juegos que tengas actualmente en la biblioteca Como había mencionado de Steam, de Epic Games, de Ubisoft, de Origin, entre otras plataformas Pues aquí tenemos la opción de que podemos jugar todos los juegos que tengamos Pero obviamente como dije, de las bibliotecas que ya tengamos agregado Pues obviamente no podemos jugar lo que son juegos que no tenemos comprado Por ejemplo, hagamos un ejemplo, el Airborne, el Dying Light Por ejemplo yo no tengo el Dying Light, no tengo tampoco este, por ejemplo este, el Shadow Warrior, entre otros Pues obviamente eso no lo podemos jugar Pero de todas formas en GeForce Now tenemos lo que es la sección gratuita que son juegos gratis Que por ejemplo, si yo los tengo pues obviamente lo que es Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Destiny 2 CSGO, Warframe, Brahala, Team Fortress Y entre otros, pues obviamente aquí tenemos una variedad de juegos gratuitos también Por ejemplo, si tú quieres solamente jugar juegos gratuitos Que por ejemplo, que sea LoL, que sea Battleships CSGO, Rocket League, Fortnite y entre otros Pues obviamente aquí lo puedes jugar sin problema Pero por ejemplo, si tú tienes que comprar lo que son otros tipos de juegos Por ejemplo, que sea ARK, que sea Cyberpunk, Dying Light 2 Entre otras cosas, Assassin's Creed Valhalla, el Odyssey, Phasmophobia, Watch Dogs, Control Y entre otros esos, pues obviamente eso lo puedes jugar sin problema Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este programa pues también funciona para lo que es para PC También funciona para lo que son dispositivos de Shield TV de NVIDIA También para Android TV, también es compatible Y una cosa que también tienes que tomar en cuenta Que para iPhone exactamente no es compatible la aplicación O sea, en la App Store de Apple Pues obviamente no está la aplicación de GeForce Now Sino que en el caso, tocaría jugar directamente desde el navegador Entonces, pues tienen que tomar en cuenta Que a excepción de iPhone, pues obviamente no es compatible De todas formas, en la descripción del video voy a dejar lo que es la página oficial de GeForce Now Donde te indica, donde puedes descargar lo que es el programa En el caso para Apple, para PC, para Windows Y para Android Pues obviamente abajo también va a estar En la página también va a estar script E indicado todo lo que había mencionado Pero bueno Entonces, una cosa que tienen que tomar en cuenta Y es que obviamente GeForce Now actualmente no está en todos los países Pues obviamente, y aquí en Latinoamérica ya agregaron algunos países Por ejemplo, lo que es México, lo que es Chile, Argentina y otros países que no recuerdo Pero en mi caso, que yo estoy en Colombia Pues obviamente no está disponible lo que es el servicio Entonces, pues para poder jugar en el GeForce Now Pues a juro, obligatoriamente toca usarlo directamente con un VPN Vamos a usar, por ejemplo Yo estoy usando lo que es el Tunnel Bear Que bueno, es un VPN La verdad que sí es recomendado La verdad que es muy bueno este VPN Conecta muy rápido lo que es a Estados Unidos Este es un VPN gratuito Que te permite conectarte a Estados Unidos Entonces, eso es una gran ventaja Por ejemplo, me voy a conectar a Estados Unidos Vale, ahí ya está conectado Ahí ya está conectado Entonces, por ejemplo Podemos entrar aquí a lo que es GeForce Now Y por ejemplo, bueno, aquí yo tengo muchos juegos Voy a entrar aquí a mi biblioteca Y se fijan que bueno Yo tengo aquí a Alan Wake American Nightmare Alan Wake, Agnesia, Among Us Apex Legends, Ark Los Assassin's Creed, Control, CSGO David Daylight, Destiny 2 Far Cry 3, Far Cry 6 Fortnite y entre otros Pues todo esto yo lo tengo actualmente en la biblioteca En las bibliotecas de, como había mencionado De Steam, de Epic Games De Ubisoft y de Origin Entonces, en el caso pues Como vamos a hacer el video Pues vamos a entrar a lo que es a Fortnite Vamos a darle aquí en jugar Ah, vamos a conectar lo que es un mando Bueno, esto es una cosa que yo le recomiendo Una cosa que le voy a mencionar, mejor dicho A ver Podemos usar un mando Bueno, que de por sí De por sí no lo está pidiendo Lo que es un mando Entonces, yo por ejemplo voy a usar Este mando inalámbrico Que bueno Es un mando De estos económicos Que se llegan a vender Que son el K5 O M3 Viene de varios nombres Por ejemplo Este lo podemos usar sin problema Pero yo Por recomendación Por ya experiencia Pues yo recomiendo jugar Por ejemplo Si vas a usar GeForce Now En el celular Pues yo recomiendo usar Un mando de Play 4 O un mando de Xbox One Porque la verdad que Lamentablemente con este mando Aunque este mando es bueno La verdad De hecho que por cierto Si quieren ver Lo que es el unboxing Pues arriba también va a estar apareciendo Lo que es el video del unboxing Pero bueno Este mando Pues obviamente como es genérico Pues digamos que no No tiene muy buena sensibilidad En el juego Entonces tienen que tomar en cuenta eso Que recomendaciones Es usar aunque sea un mando de Xbox One O de la PS4 Que son los recomendables Para que puedas tener Una mejor experiencia Al jugar Entonces vamos a descender Lo que es el mando Voy a activar Lo que es aquí El Bluetooth Vale Ahí ya está conectado Entonces lo que voy a hacer Es voy a darle aquí en jugar Aunque bueno Obviamente no sé Cómo voy a hacer Pero bueno Ahí mismito están viendo Ahí está cargando Lo que es ya el juego Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos aquí Vamos a lo que es el VPN Y deshabilitamos Lo que es el VPN Ojo Recuerden que el VPN Solamente es para Habilitar lo que es el juego Pero para jugar No es necesario Tener habilitado Lo que es el VPN Existen otros VPN También para celular Que pues obviamente Son gratuitos Pero hay algunos Que no traen la opción De Estados Unidos Entonces tienen que tomar En cuenta eso Que no todos los VPN Son compatibles En el Casper Bueno Ahí ya cargó Lo que es el Fortnite Aquí ya está Lo que es conectado También el mando Pues entonces yo Por ejemplo Le doy aquí Y ahí está haciendo Lo que es la transacción A las otras pestañas De Fortnite En el caso Y bueno Por ejemplo Depende también De tu celular En el que vayas a jugar Pues obviamente Fortnite GeForce Now Mejor dicho Te va a hacer Una configuración específica Por ejemplo Vamos a entrar Aquí en lo que es A la parte de configuración Y por ejemplo A mi me está colocando La resolución 720p Aunque la puedo colocar También en 1080p Pero bueno Vamos a dejarla En 720p A 64 por segundo La resolución 3D Está al 100% Distancia de visión Lejos Y bueno Ahí están viendo Lo demás Estamos en modo rendimiento No sé por qué En celular Me colocan En modo rendimiento No sé por qué Pero bueno Pero bueno Ahí está De todas formas También lo podemos colocar Lo que es en DX11 O DX12 Para que se vean Mejor las cosas Pero puede sobrecargar Un poquito más El celular En el caso Entonces bueno Vamos a poner Lo que es ahí Vamos a cambiar El modo de juego Vamos a entrar En solitario Sin construcción Vamos a darle En jugar Pero si se fijan Que por ejemplo Ahí está Lo que es el mando Pues voy a colocar El gesto De De Spiderman Y bueno Si se fijan Que aquí en esta zona Aquí donde estoy marcando Pues está lo que es La barra de señal Pues justamente Como está ahí Como lo están viendo Está en 720p 60fps Entonces pues a esa calidad Es que vamos a estar jugando Entonces bueno Ahí por ejemplo Ya cargó la partida Ahí ya cargó Y fíjense que ahí está Ahí está todo funcionando Pero Hay un pequeño detallito Que tienen que tomar en cuenta Que eso es lo que le estaba Mencionando Con el control genérico Y es que con el control genérico Digamos que como que Hay un poquito de delay Porque bueno De por si no puede ser No es mi internet De por si Y es por la vaina De que pues obviamente Como este celular Este Samsung J7 Pro Que bueno Como dije Ya le hice el review Este celular Cuenta con la red 5G Y por ejemplo Para GeForce Now Requiere aunque sea Como mínimo Una red 5G Para que funcione Todo correctamente Y todo Entonces pues obviamente Fíjense Bueno no sé si Los puedo hacer notar Ahí Fíjense El retraso que tiene No sé si se llega a notar Pero bueno Si la verdad Que si tiene algo De retraso Lo que es el juego Con el control Entonces pues tienen Que tomar en cuenta eso Que bueno Funciona Funciona todo perfectamente Pero en el caso Con el control Pues hay que tomar en cuenta Que hay que usar A jugar un mando bueno Porque si no No va a funcionar Del todo bien La otra opción Que también tenemos Es jugar directamente Con la pantalla De hecho Voy a esperar Voy a caer aquí Mismito en este arbusto Para enseñarles Lo que le estoy diciendo Ahí vamos Aquí en este arbusto Ok Voy a dejar el mando Aquí Y por ejemplo Si se fijan Le doy aquí En esta zona ¿Qué pasó? Bueno Y aquí Si se fijan Que están Lo que son Los botones Lo que son Los controles Táctiles Que bueno La verdad Para serles Muy sincero A mi No me gusta Jugar así La verdad Se me hace Super Super Incómodo Tener que estar Jugando así De esta manera La verdad Que es algo Muy Muy incómodo Porque fíjense Que por ejemplo Para correr Es un proceso Aquí tienen Lo que son Para disparar Lo que es El apuntado Entre otras cosas Pues obviamente Es algo complicado Y lo que más Se me complica A mi en el caso Es el joystick Porque no No está la opción De hacer esto Sino que Ahorro toca moverlo Desde aquí Lo que es el joystick Y la verdad Que es muy Muy incómodo Para No sé Si de repente Para ustedes Que vayan a jugar Se le hace fácil Pero en mi caso La verdad Es super incómodo Jugar así Con el modo Con el táctil Y así De esta forma Como si fuese un mando Pues la verdad Que para mi Es muy incómodo Entonces pues obviamente GeForce Now Por eso lo dijo Al inicio Que requiera Aunque sea un mando Para poder jugar Sin problema Porque la verdad Es que la experiencia Es difícil La verdad Jugar GeForce Now Así en este modo Y ganar una partida Wow Súper complicado La verdad Es que fíjense Fíjense lo que tengo que hacer Para estar dando las vueltas Uy A ver Uff Ok Vamos a agarrar Vamos a agarrar Esta armita Vamos a agarrar Bala Que digo Vamos a agarrar Esta pistola Es que es súper complicado La verdad Es súper Súper complicado Para mi la verdad Se me hace Ay coño Se me hace Muy difícil Vamos a agarrar El revólver A ver Vamos a abrir Este cofre Ahí está A ver Como era Para aquí Esta pistola Vamos a agarrarla Por esto Y listo Vale Cambiamos A Al fusil Es que se me hace Demasiado complicado No Prefiero jugar Con el control Porque la verdad Que es muy Muy complicado Pues la verdad En control Pues obviamente Tampoco es fácil La verdad Por ejemplo En el caso De mandos genéricos No es fácil Pero Coño Aunque sea Te puedes resolver Fácil Un poquito mejor Pues Es la frase En realidad Pero por ejemplo Ahí puedo desprintar Puedo derrapar La ventaja Que estamos en la zona Entonces pues No tengo que preocuparme Por irme por la zona De hecho Ahorita pues Obviamente Lo voy a cortar Así que bueno Ah Una cosa Que tienen que tomar En cuenta En el caso Cuando estás usando El VPN Directamente En Estados Unidos Para jugar El GeForce Now Pues obviamente Tienen que tomar En cuenta Vale Tienen que tomar En cuenta Una cosa Y es que Tienen que usar El servicio De GeForce Now Cuando estás conectado A Estados Unidos Es de una hora Es de una hora Entonces tienen que Tomar en cuenta Eso Que solamente Puedes jugar A una hora Ok Puedes conectarte Con los servidores De Latinoamérica Por ejemplo Lo que es Chile Argentina Pero la cuestión Es que Son más demoradas Las colas Y la duración Del servicio Es de media hora Solamente Entonces En media hora No te haces una partida Pues la verdad Pues hay a veces Que en la partida Se llegan a demorar Muchísimo Más tiempo Entonces pues Obviamente En media hora No te haces una partida De hecho Yo hay a veces Que he llegado A demorarme Una hora En una partida Cuando he jugado Con el Ben Con el Santi O con Mis suscriptores Pues obviamente Cuando he jugado así Me ha pasado Que hemos durado Hasta una hora De partida Entonces Pues tienen que Tomar en cuenta Eso Que no siempre No siempre Tenemos la La opción De hacer las partidas Rápido Pues Joder Se me está Complicando Para disparar Se mata Es que Es que Es complicado Bueno Me atropelló El desgraciado Pero bueno Entonces bueno Espero que te haya gustado Este video Recuerda que En la descripción De este Lo que es el link Del discord Para que se una Recuerda que Totalmente gratis Al igual que El canal secundario También está En la descripción De videos Donde estamos Haciendo clips De Fortnite Que bueno La verdad Que me ha ido Unas partiditas Bien en el Fortnite Entonces pues La verdad Que me gustaría Que hubiera mucho Apoyo En mi canal secundario Así que bueno Recuerden dar a like Suscribirse A este canal También Activar la campanita Y no olviden De usar el código Jesús4347 En la tienda De Fortnite Recuerden que Eso me apoya Bastante Así que bueno Jesús sepia Hasta la próxima Adiós